Este caso para hablar de un tema internacional. Exactamente, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ecuador porque el presidente Lazo, después de que tuviera curso lo que es esta moción para destituirlo del cargo, finalmente suspendió la Asamblea Nacional y bueno, es una situación que queremos analizar con corresponsal en directo desde Ecuador. Estamos ya en contacto con Roberto Chávez, periodista desde Ecuador. ¿Cómo estás Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, todas y todes allá en Viedma. Saludos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo para comunicarte acá con Argentina, con Viedma particularmente. Y bueno, para preguntarte, para arrancar es, bueno, ¿cómo se da esta situación? ¿En qué contexto se da? ¿Cuál es el clima social allí en Ecuador ante esta medida de Lazo? Bueno, partamos de que justo este 24 de mayo Lazo debería dar su segundo informe a la nación después de dos años de gobierno y dos años de un gobierno que estaba y que se lo identificaba con tintes bastante cercanos porque él pertenece a un y creó un partido de derecha. Entonces era el alfil de la derecha. Él llevaba más de 10 años en búsqueda del poder. Se presentó en las elecciones del 2013 y cayó derrotado. Después se presentó en las elecciones del 2017 y de la misma manera. Y hace dos años empezó su mandato en el en el 2000 en el 2021. ¿Qué sucede durante estos años? Varias de las leyes que propone son impopulares y tienen justamente una carga impopular. Y de la misma manera tenía una asamblea absolutamente en contra. Esta asamblea tenía un tiene un gran bloque del partido Revolución Ciudadana del que del que es parte el presidente el que formó el presidente el expresidente Rafael Correa. Había un grupo del partido Pachacútic del movimiento intercultural plurinacional Pachacútic que es el movimiento el partido político creado por la CONAYE que es el la principal organización social en Ecuador. Estaba también un grupo socialdemócrata, la izquierda democrática y un pequeño grupo de asambleístas de partidos de partidos locales y también de gobierno que no llegaban como a hacer mayoría. Muchas de las leyes propuestas por el por el ejecutivo no pasaron o pasaron en función de lo que proponían, de los cambios que se proponían dentro de la asamblea nacional en cada una de las comisiones y esto al gobierno le parecía como una medida que bloqueaba muchísimas de sus necesidades y bloqueaba mucho del trabajo que querían hacer sin tomar en cuenta la voz popular. Muchas de las leyes que se propusieron no tenían nada que ver con la propuesta de gobierno ni con la propuesta con la que llegó Lazo porque en la segunda vuelta intentó cambiar y llegamos a un panorama del mes de junio del año anterior del 2022 donde se desarrolló un paro nacional de más de 18 días en la que hubo alrededor de 7 muertos y que fue convocado por el movimiento indígena y por sectores sociales sobre todo por el tema de los combustibles. Ese fue uno de los primeros detonantes. Después vimos un crecimiento gigantesco del tema de la delincuencia en Ecuador y durante todos estos años hemos visto violencia en las cárceles, matanzas carcelarias, más de 400 personas que están en cada una de las cárceles y reclusorios de Ecuador asesinadas por los conflictos, pero también por el descuido del Estado porque tenemos una secretaría encargada y responsable del tema cárceles que no ha hecho absolutamente nada y toda esa violencia se ha trasladado a las calles y hemos visto también cómo han empezado a desarrollarse conflictos entre bandas porque Ecuador durante todo este tiempo ha sido un territorio de paso para el tema del narcotráfico, pero también ya empezamos a ver la influencia de los carteles con mucha más fuerza en el país y hemos visto absolutamente ningún tipo de respuesta por parte del gobierno central dirigido por Guillermo Lazo. ¿Qué pasa con esto? Se empiezan a deteriorar en muchas de las condiciones y se empieza a poner en muchas dificultades todo lo que conlleva el tema de sostener el gobierno porque se siguen generando conflictos, no ha habido una retroalimentación y en el paro del año anterior existió el intento por parte de la Asamblea de justo de generar este, de activar el artículo 148 de la Constitución que lo conocemos aquí como muerte cruzada. ¿Qué quiere decir esto de la muerte cruzada? Que si lo activa, si lo activaba la Asamblea, el presidente enseguida se iba a su casa y entraba el vicepresidente a gobernar. Este artículo también lo que hace es cuando lo dictamina el Ejecutivo es que disuelve en absoluto la Asamblea y se queda a gobernar el presidente durante seis meses aproximadamente. Roberto, hablamos en la previa a esto, perdón. Bueno, está esto de, bueno, si suspendía la Asamblea, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Por qué se pueden perder garantías democráticas en Ecuador a partir de esto? Sí, pero cerremos con una parte del contexto para que nos puedan entender también la lógica. Lo que sucedió es que también ha existido muchos casos de corrupción a parte del círculo más cercano del presidente, inclusive de su propio cuñado y de ex colaboradores del Banco de Guayaquil, del banco que regenta la familia del presidente Guillermo Lazo y desde hace aproximadamente tres meses se levantó un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional. Este juicio político pasó por la comisión de fiscalización que tenía un presidente cercano al gobierno y ya pasó al pleno y el día de ayer empezó el juicio político y el presidente Guillermo Lazo dio su defensa ayer en el pleno de la Asamblea Nacional la cual tenía tres horas para hacerlo, no le fue nada bien, no defendió absolutamente nada de los argumentos que le interpelaban en el caso y el día de hoy nos levantamos con el rumrum, desde ayer en la noche se escuchaba de la probable firma del decreto de la muerte cruzada. Y efectivamente a las siete de la mañana, después de haberlo confirmado a través de los diferentes canales de comunicación, el primer mandatario en cadena nacional dio a conocer que suspendía las actividades de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Como les decía, seis meses Guillermo Lazo puede gobernar a través de decreto y esto es muy peligroso porque el primer decreto que emitió minutos después es uno que tiene que ver con el tema de impuestos que se lo califica, que se lo calificaba desde el gobierno como una medida positiva pero que afecta al bolsillo de sobre todo de las personas más pobres y en condiciones de pobreza o empobrecidas del país. Y a lo largo del día ya varios de los ministros ya han propuesto que estos decretos van a tener mucho que ver con el tema del acceso a empresas extranjeras en los territorios para que exista minería a gran escala, para que exista extracción de petróleo de la misma manera de simplificar el tema de compras públicas lo que también daría paso a muchos casos de corrupción si no existe control y si no existe la fiscalización que por supuesto también hace la Asamblea Nacional siendo un contrapeso. Pero también algo que nos causó mucha sorpresa la mañana de hoy es que la fuerza pública, esto quiere decir los policías y militares indicaron de que ellos van a acatar la orden, que no son deliberantes y que van a seguir el curso democrático y que a las personas o a las organizaciones que decidan justamente generar conflictos, ellos responderán de la manera que crean conveniente. Sobre estas cosas no olvidar que hace pocos meses también el gobierno nacional emitió un decreto para el libre porte de armas en Ecuador este libre porte de armas justamente pone en riesgo la seguridad de muchas personas y podría desembocar en algo más grande entonces desde la ciudadanía, desde la sociedad civil y desde las organizaciones sociales vemos con mucha preocupación como todo este panorama también podría desembocar en mucha más restricción de derechos pero sobre todo también en más empobrecimiento. De esta manera, ¿no? Lazo, desde esta situación crítica para su gobierno va a terminar tomando medidas que van a condicionar a un posible próximo gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Hay una de las válvulas de escape que tiene la sociedad civil en estos momentos es la Corte Constitucional porque estos dictámenes, estos decretos emitidos por el Ejecutivo tendrán que pasar por el dictamen de la Corte Constitucional que será el regente justo de la garantía de los derechos en estos momentos. Durante todo el día ha existido en Ecuador diferentes voces que han cuestionado esta decisión que de una u otra manera, como está en la Constitución, es absolutamente legal pero algo que nos sorprendía porque ayer en la locución en el pleno de la Asamblea por parte de Lazo decía que había estabilidad que él mencionaba muchísimo sobre el tema de la estabilidad que ha dado su gobierno y al siguiente día una de las justificaciones para firmar el decreto de muerte cruzada y de disolución de la Asamblea habla de conmoción, conmoción política, conmoción social entonces se contradice muchísimo con estas aseveraciones entonces por un lado los asambleístas, los 137 asambleístas hoy destituidos ya presentaron hace pocos minutos el expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela ya han presentado pedidos en la Corte Constitucional para que la misma defina si es constitucional este decreto emitido por Lazo y también entender y también se ha hecho pedidos a los diferentes estamentos del Estado para garantizar que no exista por ejemplo violencia o que en el caso de que no existan investigaciones a grupos porque hemos visto también que se está configurando dentro del Estado varios aparatos represivos que pueden provocar justamente violencia, represión y que si no se hace algo, si no se toma las cartas adecuadas podríamos estar en un desenlace muy complicado para la sociedad ecuatoriana Bueno Roberto, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a permanecer en contacto para conocer las novedades de este proceso que se está desarrollando en Ecuador A las órdenes y muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, hablábamos con Roberto Chávez periodista ecuatoriano en el análisis de una situación que es compleja debilidad del gobierno que sale con la posibilidad de gobernar durante seis meses por decreto Cuando venda suelta, digamos porque recién en última instancia decía que había una instancia más de que van a tener que pasar esos decretos pero bueno, con un vía libre para decisiones que pueden perjudicar a su pueblo Y además el apoyo del establishment para el ASO que ya lo venía teniendo así que bueno, vamos a seguir esta situación en Ecuador Bueno, ahora momento de un corte Nos vamos a un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos Primero la gente Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Esta noche, 21 horas Estamos en este momento convocándonos con algunos docentes, investigadores proponiéndoles reflexionar sobre lo que fue en nuestra localidad